Bien, para la operación de los satélites morelos, para brindar estas telecomunicaciones satelitales al país, se crea un órgano en la Secretaría de Comunicaciones, una empresa propiamente, que es Telecom, que es de hecho un brazo de telégrafos. Telecom opera los satélites morelos, un satélite de telecomunicaciones de esta categoría tiene una duración, una por lo cual tiene que estarse planificando su reemplazo. Una vez que compraste tu primer satélite ya te volviste esclavo de los satélites. Tienes que empezar a planificar la compra del siguiente y del siguiente y del siguiente. Porque además, para poder ponerlo en órbita es el permiso o debe estar autorizado a utilizar esa órbita. El espacio para órbitas no es infinito, está limitado. Y los países han aprendido que es necesario y es útil. Entonces hay fila. México, como se inserta muy temprano en el uso de satélites, de hecho es el primer país que hace transmisiones a nivel internacional vía satélite en un evento internacional, los Juegos Olímpicos de 68. Es el primer evento deportivo internacional que se transmite vía satélite. Fue el primero. Ni siquiera los Juegos, el campeonato mundial de Inglaterra en el 66. Aunque ya estaban los primeros satélites de telecomunicaciones para conectar América con Europa. No funcionaban para eso, sino hasta el 68. México firma convenio con InterSat y entonces empieza a usar el espacio exterior y empieza a apartar órbitas estacionarias. Cuando compra los satélites ya tiene los espacios donde ponerlo. Entonces pone el Morelos 1, pone el Morelos 2. Sin embargo, el número de, no recuerdo cuál es el número de órbitas disponibles, las empezamos a saturar. Luego con el Solidaridad 1 es Solidaridad 2, que son la siguiente generación de satélites después de los Morelos. El Morelos 1 pasa a mejor vida, se cambia su órbita para abrir el hueco y meter el que sigue. Pero los países tienen un tiempo límite para ocupar esas órbitas apartadas. Atrás viene otro que está haciendo fila. Y si no tienes tu satélite a tiempo, gracias por participar, mejor suerte la próxima vez. Le toca el que sigue. Telecom opera muy bien, números negros. Hasta, bueno, incluso cuando se privatiza, después de que se ponen en órbita los Solidaridad, Solidaridad se privatiza, pasa a ser Satmex. Satmex funciona también con números negros. Es una empresa pequeña, pero exitosa, que vende servicios en México, en Centroamérica, y empieza a vender servicios en los Estados Unidos. Pero en el año 2000, sucede algo terrible. El presidente en turno, recién tomando posesión, abre el mercado sustentable mexicano. Una empresa pequeña, compitiendo con los grandes módulos internacionales, en Requiem. ¿Qué era la que le vendía los servicios al gobierno mexicano? Y además, no se acuerda nadie que tiene que comprar el siguiente satélite para ir reemplazando. Finalmente, en 2007, cuando había que ocupar la siguiente órbita, ya no tenemos satélite que poner. Y México pierde una órbita de estación. O una ignorancia por parte del gobierno general. La cual le detona al presidente que está en ese año, en el 2007. Que además está en una política nacional de ciertas necesidades, para que le informan que tienen problemas de telecomunicaciones. ¿Dónde vende satélites? ¿Dónde vende satélites? ¿Dónde vende satélites? Finalmente, fíjense, el gobierno mexicano crea una empresa estatal, la privatiza, funciona bien. Una mala medida política hace que entre en quiebra. Es la que le vendía servicios al gobierno federal, por ejemplo, para comunicaciones de alta seguridad, de seguridad nacional. De repente se queda sin satélites, o sin suficientes satélites para esas comunicaciones estratégicas. En medida que hace un gobierno conservador, de derecha, para salir del hoyo, crea una nueva empresa estatal, se llama MECSAT, y compra tres satélites. El primero lo pone en órbita, en diciembre de 2012. Ese señor presidente, ya había dejado de ser presidente el día primero, le quitan la etiqueta del gobierno anterior, esa que era verde, y le ponen la etiqueta negra, del gobierno al padre. Y eso que afortunadamente se resuelve el problema, pero mientras perdimos una órbita gestos. Por ignorancia, y por malas decisiones políticas, basadas en falta de conocimiento, se llama ignorancia. Gnosis. Vamos a la que sigue. SAT, desafortunadamente, se recupera, no termina de quebrar, y lanza en marzo pasado el SATMEX 8. Actualmente, SATMEX tiene una flota de tres satélites y medio. Pero con eso, y con capital europeo que le inyectaron, está volviendo a dar servicios, y puede volver a ser una empresa exitosa, más grande que la que era antes. El hecho es que, tanto el gobierno mexicano, como las empresas que están en México, ya no mexicanas totalmente, pero todavía en México, están ofreciendo a partir de este año, un mercado de trabajo que no existía hace tiempo, o que estaba en extinción. Apoyado con las políticas que están incluidas en la política de la Agencia Espacial Mexicana. Por eso es importante la formación de capital, es uno de los puntos estratégicos, está en la política de la Agencia Espacial, y está en los capítulos, en las coordinaciones de la misma, en su organigrama. Vamos a la que sigue. Para formación de profesionales, se está buscando apoyo de gente que tiene más experiencia que nosotros. Ya este año mismo, se firmó un convenio, con la NASA, un primer convenio con la NASA, en materia educativa precisamente, para enviar estudiantes del Instituto de Deposgrado, a terminar estudios, a tomar cursos especializados, en instalaciones de la NASA. La siguiente. Y además, necesitamos difundir el uso del espacio. Por eso es que, en coordinación con la Cámara de Diputados, se organiza la Semana Mundial del Espacio, en México. Por primera vez, cuando en los restos de los países, tiene años realizándose, bueno, ya empezamos. Queda lo importante empezar. Vamos a la que sigue. Hay que divulgarlo. Incluso, fue a raíz de esta participación de la Agencia Espacial, en la pasada Feria de Ciencias, como les comenté, que se dio la oportunidad de esta invitación. Y hay que seguirlo anunciando, hay que seguirlo platicando, comunicando a sus compañeros, a sus colegas, a sus familiares, a sus amigos. Porque se requieren no solamente ingenieros, no solamente físicos, no solamente matemáticos. Se requieren abogados, se requieren administradores, se requieren psicólogos. Casi cualquier campo profesional o licenciatura que imagine tiene algo que ver con esto. Y vamos a ver rápidamente en qué. Además, lo hacemos aquí en la BAM algunas de ellas. El Plan Nacional de Desarrollo es lo que establece en el capítulo 4, objetivo 4.5, específicamente, líneas de acción. Esta es la estrategia y las acciones son establecer infraestructura espacial. Hasta ahorita hemos comprado los satélites. La política de la agencia espacial es empezar a diseñar, bueno, ya está empezando a diseñar en colaboración con algunas universidades y sociedades profesionales las siguientes generaciones de satélites, no solamente de comunicaciones, sino para estudios del territorio nacional. Satélites de órbita media y órbita baja. Incluso satélites de llamas, satélites, yo no le llamaría así, suborbitales. Digo ya, de hecho, que es suborbital ya no es un satélite. Espero que no le pase a la luna entrar a cometerse en satélite suborbital. Imagínense. Entonces, esto es lo que marca la ley de la agencia espacial mexicana en materia de ciencia y tecnología. Y es aquí donde las universidades como la UAM tienen un papel fundamental. Vamos a ver, sigue. La UAM se funda en una época en la que el espacio estaba por ser abandonado por México. En 1974, a los tres años, Caput, Comisión de Espacios Terrenos. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos un bagaje importante de conocimiento en materia espacial. Pensábamos, no teníamos nada. Tenemos áreas de exploración espacial, áreas de gravitación y cosmología, tenemos para eso, para el estudio del espacio, per se. para el estudio de la Tierra, tenemos varios grupos que hacen o estudian o desarrollan sistemas de información geográfica. En un momento les voy a presentar algunos de ellos. Tenemos en cuestión de tecnología conocimientos en esas áreas y con aplicaciones como puede ser teleeducación, telemedicina, etcétera, etcétera. Desarrollos de materiales, se requieren nuevos materiales. Así como hace 50 años se requerían nuevas aleaciones, se siguen requiriendo mejorar los materiales. Aunque no está dentro de los objetivos marcados en la ley ni en la política como prioridades, el desarrollo de misiones espaciales tripuladas no se está cerrando la oportunidad a participar en misiones tripuladas internacionales de manera de apoyo. El bien es como puede ser la tecnología de alimentos. Un área que tenemos en la Unión de Zapalapa. Vamos a ver la que sigue rápidamente. Y por supuesto en la difusión. Nos hemos estado convirtiendo en expertos en difusión y divulgación de conocimientos científicos. Ya tenemos algunos años que lo estamos haciendo en serio cuando no lo habíamos hecho antes. Vamos más allá. Y tratando de hacer esto más organizado y apurarlo más para subirnos al cohete siendo apoderejes. Desde el año pasado empezamos a realizar algunas reuniones inicialmente con profesores. Porque los profesores son la base con los proyectos que desarrollamos donde ustedes se montan y pueden incluso desarrollar sus propios proyectos sobre todo en el que encontramos. entonces en estas tareas nos dimos a la tarea de convocar a profesores hicimos cuatro seminarios el primero aquí en Iztapalapa el segundo fue en Azcapotzalco el tercero fue en Coajimalpa y el cuarto no tengo la imagen pero fue en Xochimilco aquí algunos de los profesores que se han estado acercando porque algo o mucho saben en materia espacial el maestro Sosa es un experto en materia de comunicaciones desde el ámbito social de hecho toda la historia que ahora me sé de los de los de los de los mexicanos me la contó él y él es el que realmente lo sabe estaba entonces en Guajimalpa ahora está en Xochimilco además pesadísimo a nivel de opinión pública tenemos tecnología derivada del espacio y lo que aprendemos de esto se puede regresar para hacer sistemas más eficientes vamos a la que sigue química de hecho esto es una presentación que nos hizo en octubre de 2007 Nacho González cosas que yo no tenía ni idea que estamos haciendo en la UAN precisamente el desarrollo no solamente su campo particular es el de la electroquímica pero no solo electroquímica para el desarrollo de baterías es un experto en baterías para uso espacial sino también el desarrollo de nuevos materiales por ejemplo a partir de nanomateriales vamos a que sigue en ciencias biológicas el uso de la tecnología para el estudio y aprovechamiento y optimización de los recursos naturales tenemos en el departamento de biología se usa para monitoreo de fauna por ejemplo vamos a ver otra más aquí lo que es parte de una exposición que tenemos como parte de la UAN aquí lo que mostramos es lo que hace la UAN por aquí hay unas imágenes de la NASA pero esto es la UAN son imágenes de estudios de territorio nacional que se hacen en el laboratorio de percepción remota de sistemas de información gráfica del profesor Gilberto Hernández del departamento de biología vamos a la que sigue esto es en el departamento de hidrobiología la misma tecnología e incluso desarrollo de tecnología propia por ejemplo este es un avión adaptado exprofeso por el profesor Yáñez para estudios con fotografía espectral para complementado con las imágenes satelitales poder hacer mejores pronósticos de impacto ambiental por ejemplo o incluso meteorológico vamos a la que sigue esto se están implementando se han implementado cursos a diferentes niveles este en particular por ejemplo el profesor Gilberto Hernández con otros profesores se acaba de incorporar otro profesor del departamento de hidrobiología también más enfocado a los cuerpos de agua continentales mientras que el profesor ya está más en el ámbito marítimo vamos a la que sigue la misma tecnología para estudios a nivel ya no de recursos naturales sino de poblaciones humanas para planificación urbana por ejemplo para planificación poblacional se hace en Xochimilco vamos a la que sigue de hecho todo un programa que usa la tecnología para estos estudios poblacionales en Xochimilco con esta tecnología lo hacemos con satélites internacionales o satélites prestados podríamos estar desarrollando los propios en colaboración con otras universidades o instituciones mexicanas además la tecnología satélite va como la de computación de lo macro a lo micro ahorita ya el JPL de la NASA está desarrollando satélites incluso ya no satélites son las espaciales para exploración del espacio profundo a escala de microsatélites cuyas estructuras se están desarrollando y construyendo con impresoras 3D y eso ya es de ahorita es más fue de esta semana lo vi en una una reunión que hubo el lunes en el JPL en California tuve la oportunidad de verlo a través de internet vamos a ver la que sigue vamos a la parte de Xochimilco vamos a la que sigue esto es en Escapotzalco la integración de sistemas precisamente en las áreas de diseño donde también ya están trabajando con impresoras 3D tal vez sería interesante que ustedes le hicieran propuestas a los diseñeros de Escapotzalco sobre qué cosas hacer con esa tecnología para uso espacial probablemente vamos a lo que sigue en Escapotzalco mismo donde está la carrera de diseño hay un laboratorio que hace modelos experimentales de atmósferas planetarias que además nos ayudan a entender mejor el comportamiento de la atmósfera terrestre el efecto el impacto del efecto de invernadero no se descubrió en la tierra se descubrió en Venus el efecto del albedo en los planetas no se descubrió en la tierra se descubrió en mar esto es en Guajimalpa hay una profesora química ella que además de estudiar arcillas terrestres estudia meteoritos en busca de materiales de materia prima para posible evolución biológica exobiología astrobiología matemáticas digo ya no hay más que decir vamos a ver que sigue es una imagen y un hombre dice más que mil palabras en Xochimilco inicialmente interesados en purificación de agua tal vez de los charcos de Xochimilco se han desarrollado sistemas que permiten no solamente más eficientemente y a menor costo obtener agua con cada vez mejor calidad sino que además con esta etnología se pueden hacer sistemas para sustentación de vida en sistemas cerrados tal vez estaciones espaciales tal vez bases planetarias lo que están haciendo en la NASA lo están haciendo estos profesores ya están empezando a colaborar con la agencia espacial digital el mes pasado presentaron un paper conjunto en un congreso en Sudáfrica robótica bueno ustedes ya lo saben más que yo la que sigue robótica antropomórfica o robótica industrial para uso espacial si no sé si han visto a Pacal desarrollaban los Capozalco estamos tratando de integrar ambos para reforzar el conocimiento y hacer cosas todavía mejores Pacal se desempeñó mejor en el concurso de la NASA que mandaron los de la MAM esto es lo que les digo de telecomunicaciones un montón de áreas donde desarrollarnos la que sigue educación no solamente la educación universitaria la educación básica en ciencias está terrible un ejemplo así están los libros de texto eso es un libro de texto vigente ahorita hay que arreglar eso ¿y quiénes tienen el conocimiento para arreglarlo? tenemos que vincularnos más estrechamente con la tarea de educación en ciencias a niveles preuniversitarios desde bachillerato hasta primaria porque en bachillerato no podemos hacer y hay que reforzar con conferencias este fue el profesor Lemers Gómez experta en telecomunicaciones espaciales y telemedicina telesalud cibersalud y arreglar bicicletas esto es muy interesante el primer satélite de comunicaciones que se usó de manera real fue un globo de aluminio bueno de polímero aluminizado que se envió el espacio se infló se lanzaban las ondas de radio rebotaban las pescaban en otra antena lo mismo en la misma época se experimentó los diferentes países lo hicieron con la luna vieron que servía pero hay mucho ruido por la irregularidad de la luna aún así se pueden hacer cosas interesantes se pueden hacer estudios a nivel de formación profesional a nivel de por ejemplo de la licenciatura jugando con la luna con comunicaciones lunares Earth Moon Earth Communications el año pasado vino este colega californiano muy simpático Pat Bartlow viene este mes a una reunión en Guadalajara Jalisco pretende hacer algunas experiencias luego les mando la información está en Facebook y a lo mejor sería interesante tratar de jugar con él también a eso bien ¿se sigue? bien difusión divulgación conferencias esto fue lo que hicimos en 2007 cuando finalmente bueno inicialmente nos involucramos y finalmente nos quedamos involucrados con la agencia espacial mexicana vamos a lo que sigue este fue un anuncio que nos hicieron afortunadamente ahí en un sitio web esas conferencias que organizamos en ese año por el año del físico internacional las compilamos las transcribimos y compilamos en este volumen si es anuncio lo encuentran en la librería igual las regalías que me dan son cero pesos no se trata de eso se trata de que se enteren de la historia como está nuestra especie ese año porque de ahí estamos construyendo el futuro espacial de México estamos difundiendo esto lo más que se puede donde nos dejan y donde no también esto fue una exposición que duró una exposición que hicimos aquí en la unidad de Zapalapa estuvo un mes en el edificio de ciencias biológicas en 2010 y en 2011 logramos ponerla de hecho fueron tres meses de 2011 a 2012 en el túnel de la ciencia del metro el mes pasado estuvo en una escuela muy grande del sistema de la salista que tienen desde preescolar hasta preparatoria entonces les digo hay que llegar a la gente necesitamos que ustedes se interesen si les gusta y quieren entrenle si no al menos ya saben para que otros a los que ustedes platiquen le entren después les digo los que vienen detrás de ustedes ya casi acabamos con lo que sigue bueno aquí son algunos de ustedes esto es fabuloso es una de las tareas más importantes que está haciendo ahorita la crisis espacial mexicana es un club de astronomía ¿verdad? ahora son dos el de Escapotzalco y el de ustedes todas las escuelas primarias todas las escuelas primarias del estado de Tlaxcala tienen ya un club de astronomía primarias y secundarias los chicos de secundaria están haciendo sus propios telescopios en Tlaxcala y les enseñan a los niños de primaria las bases de la astronomía y de la construcción de telescopios este programa lo está tomando la agencia espacial mexicana y está pretendiendo meterlo en todos los estados del país requieren gente que ayude esto fue algo que hicimos aquí en abril pasado vamos a repetirlo y mejorarlo el año que entra que fue la primera Juris Night que se hizo en México la Juris Night tradicionalmente empezó en 2001 la empezaron los californianos locos celebrando a Yuri Gagarin y el Columbia el lanzamiento del Columbia que coincidió el mismo día con 20 años de diferencia desde entonces año con año hacen fiestas en California y la han ido recorriendo regando por el mundo ha habido Juris Night ya en Moscú por supuesto en la Serba en varios países y en la estación espacial internacional de hecho ha habido hace dos años que se cumplieron los 50 años del vuelo de Gagarin hicieron un concierto simultáneo con un astronauta de la NASA que toca la flauta estaba en la estación espacial y el grupo este de ay se me fue el nombre bueno estaban en Rusia en particular casualmente hicieron un concierto simultáneo Rusia estación espacial Ian Anderson de Jetro Tull ambos tocaban la flauta imagínense había que calcular el retraso pequeño retraso en la transmisión fue un exitazo y por fin el año pasado hicimos nosotros además de la fiesta y la música y el rock hicimos una exposición de ciencia tecnología y arte por eso les digo que todo tiene que ver cuando una agencia espacial le propone un proyecto a alguna te marco un rato cuando una agencia espacial le propone un proyecto a su gobierno el proyecto es proyecto no existe como hace para que lo vean porque ya saben que de la vista nace el amor se usan diseñadores arquitectos pero también artistas que lo pongan muy bien para que entonces surja ese amor de la vista y creo que ya casi acabamos ¿no? sí cantando muy bien sí la Yuri Snagy 2013 estamos ya empezando a trabajar en la Yuri Snagy 2014 ok esta fue la banda que tocó pasos en la azotea científicos divulgadores de la ciencia y músicos muy buena onda los colegas a ver si vienen ellos o si tienen alguna banda de rock presentenmela para que se puedan presentar este el próximo año y con esto creo que acabamos la que sigue el poli se ha acercado con nosotros quiere que colaboremos que trabajemos juntos porque el futuro no es futuro el presente y la estación espacial es el ejemplo la que sigue cierto esto lo hacemos no porque sea fácil sino porque es difícil porque para hacer cosas difíciles tenemos que sacar lo mejor de nosotros esas capacidades que no sospechamos que tenemos pero que si podemos desarrollar cuando nos ponemos retos a deberas por eso esos retos a deberas para afrontarlos hoy le quieren necesariamente colaboración internacional e internacional los tiempos de la carrera espacial ya fueron parte de la historia hoy en día no hablamos de carrera espacial hablamos de colaboración internacional tal vez si con una carrera la supervivencia humana y es en serio ya sea porque el espacio nos ha permitido ver lo que estamos haciendo al planeta pero además lo que el espacio nos puede hacer vivimos en una galería de tiro tenemos que aprender cómo evadir o desviar asteroides y no hacer las burradas que hacía Bruce Willis en la película con esto les doy las gracias